Hola que tal chicos, soy Duque y si este video llega a 15 likes te vas a ganar una pulsera china de la suerte, comenzamos ¿Cómo están chicos? Espero que estén bien chicos, hoy tenemos muchas cosas que hacer Tenemos que empezar a levantar todo esto y poner roca maciza y empezar a hacer los caminos chicos Estos nos van a guiar a hacer caminos, estas separaciones van a ser como que los caminos que van a conectar toda la villa chicos Así que chicos va a ser de noche y de una vez vamos a empezar con un cortecillo en lo que como vamos a... ¿Qué fue eso? Se desaparecieron, bueno, como vamos a empezar en noche chicos, déjenme pongo a limpiar de una vez y a empezar a poner los bloques Así que denme un lindo segundo y regresamos chicos Chicos, acabamos de pasar la noche y tristemente solamente la noche chicos me permitió poner esta cantidad de piedra No es mucha chicos, pero bueno ya estamos empezando a poner piedra chicos Al parecer ya siento que la noche ya no dura tanto igual que el día Pero eso se debe a que los... ¿Cómo se llama chicos? Los guerreros están defendiendo muy bien chicos Nos están quitando muchos, muchos problemas Pero bueno chicos voy a empezar en lo que es de día, vamos a ver que tenemos A ver nuestro inventario, denme un segundo, voy a chihuachar Tenemos semillas Si, tenemos trigo, bien Vamos a checar, vamos a supervisar antes los sembradíos A ver este todavía no está al 100, no está al 100 Ah... No, todavía nos hace falta más semillas Entonces vamos a seguir dejando al comprador que siga adquiriendo semillas En madera, vamos bien, está subiendo lento pero vamos bien, no hay de que preocuparse E igual el castillo va a ser allá Así que vamos a... Dejen termino de poner las puertas Ay, perdón por señalar Y regreso chicos Ganó el tipo A Así que denme un segundo Y regreso Ok chicos, se arregló un poco las puertas Todavía no se las voy a enseñar Denme un segundo y se las enseño Bueno, un ratito Ok chicos Ya empiezan las cosas decorativas Así que chicos, tengo que empezar a... A... ¿Cómo se llama chicos? A poner piedra en toda el área Entonces va a ser un proceso muy, muy, muy tardado Entonces yo creo chicos que voy a empezar a hacerlo Y ahorita que termine regresamos No sé cuánto tiempo me tome chicos Eso ya más que nada es decorativo Así que hay que empezar a planificar Tenemos que poner tres anchos de la barda Hacerlo tres veces de ancho Así que chicos Yo creo que este capítulo... Lo siento Vamos a... Primero a poner la piedra Hasta este punto chicos Hasta aquí No, ¿saben qué? Sí, hasta aquí chicos No, ¿saben qué? Hasta aquí chicos Vamos a poner la piedra chicos Así que denme un segundo chicos Regresamos Voy a tardar como alrededor de unas tres horas No, dos Una hora tal vez, dos Así que chicos Denme un segundo Y regresamos Chicos, nos acaban de matar Como a diez Como a unos nueve aldeanos Ya los aparecí chicos Pero entraron tantos zombies Por esas entradas Que estos vatos No podían retenerlos Pero bueno chicos Ya lo logramos Alcanzamos a defender Pero bueno chicos Voy a seguir poniendo piedra Y regresamos Chicos, ya es de noche Acabamos de levantar Todo el piso De aquí y de acá chicos Más o menos Lo... Traigo esto para que vean Más o menos Como queda sin bloques Estos son los cultivos De aquí ya no puedo Ya no puedo quitarlos Si no me dice Que tengo que quitar Toda el área chicos Entonces eso no nos conviene Chicos Pero bueno chicos Voy a seguir poniendo Mis piedritas Y regresamos En un segundo Para ustedes Regresamos Ok chicos Acabamos de terminar Este pasillo Y ya se ve Ya está cambiando Ya se ve Ya se ve medio distinto El asunto chicos Así que vamos bien chicos Nada más faltan Estas hileras de aquí Las de allá Hasta allá ya está Todo ese camino de ahí ya está Nada más faltan Las hileras de aquí De los sembradillos Y terminamos chicos Así que denme otro segundito Por favor Y regresamos Ok chicos Ya terminé Ya terminé de poner Los... Olvídenlo Las hileras de aquí El fondo de allá Y el piso de aquí chicos Ya estamos más cerca De terminar Me voy a aventar Ya todo esto chicos De aquí hasta allá Donde dije chicos Y ya regreso Cuando quede todo listo No llevamos tanto tiempo Llevamos como una hora Más o menos dos Llevamos varias secciones Del video Porque lo estoy cortando Y poniendo chicos Pero bueno chicos Ya quiero terminar esto Quiero empezar A que se vea un pinche reino Bien pro macho machín Y empezar a poblar más La comida Nos está yendo súper bien chicos Gastamos comida Pero así como gastamos Producimos Eso que Ahorita no es un día de cultivo O sea Si es Pero no se está cultivando todo O sea Las principales son estas Que se cultivan al mismo tiempo Casi Pero entonces No se está cultivando todo chicos Así que Estamos bien O sea Es un día de cultivo Pero no fuerte Porque no se cultiva La mayoría De las De las De las parcelas O como se les diga chicos Pero bueno chicos No me quiero enrollar Así que chicos Voy a terminar de poner piedra Y regresamos Ahorita los veo chicos A la madre chicos Bueno chicos Ya terminamos Por fin Ay Perdón Bueno chicos Ya terminamos Por fin Acabamos De De ponerle piedra A la mitad Más de la mitad Como la tercera Cuarta Una tercera parte Del reino Yo creo que es como la tercera parte Nos aumentamos como dos horas Tal vez más o menos Entonces Quiero que vieran Como quedó O sea Así va a quedar todo En liso Hacia enfrente Si cambio chicos La verdad que si cambio Me gusta más Como se ve así Igual este Ya podemos expandirnos más Chicos Llegar a la conclusión De que producimos Demasiada comida Porque aunque Gastamos 515 diarios Tenemos ya Un inventario De 13 mil De comida Chicos La piedra sigue igual Porque al día a día Se va produciendo Entonces No hubo gran pérdida Así que Gastamos muchos bloques Eso sí Pero lo sigue regerando Y la madera ya está creciendo Chicos Con los dos leñadores Que tenemos allí Que se alcanzan a ver Este Esto está tomando forma Así que chicos Esto va a ser todo Yo sé que el gameplay Va a estar algo corto Chicos Pero es que la verdad Si fue demasiado tiempo De todas maneras Les guardé unas Unas tomas Así para ¿Cómo se llama chicos? Unas tomas Este De cómo se iba armando esto Son poquitas chicos Ya es como que El final de 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 la construcción Más que nada De poner el piso No es No es desde que empezamos Hasta acá ¿No chicos? Pero bueno Le voy a dejar las tomas Y ando medio cansado Así que vamos a dejarlo Aquí por hoy Yo sé que el gameplay Ya es corto chicos Pero créanme Se los voy a compensar Igual es de chicos Yo creo que estoy Voy a hacer un sorteo De unas copias De Colón Y depende Cuántas adquiramos Aún no sé Pero bueno chicos Y otra cosa El especial Todavía hay Anda chicos Que no crean Que no crean Que habíamos olvidado Pero se está preparando Porque va a ser Algo bonito Modesto Pero bonito Chicos Estoy viendo La posibilidad De que unos encendedores Tipo Zipo Los de Mechero Me pongan Este logo Del canal Igual van a salir No van a salir caros Porque es con El amigo de mi primo Se dedica a eso Así que igual Podemos regalar Algunos Así que todo con tiempo Chicos Denme tiempo Y vamos a hacer Muchas cosillas Pero bueno chicos Quiero darles gracias A todos Y despedirme Ah y por cierto Si no hubo saludos En este video Fue porque Los saludos Están en el gameplay Del Colt Del 7 Days Así que fue el video Que subí ayer Así que ahí pueden Checar los saludos Para quien no los haya checado Pero bueno chicos Fue un placer Estar con ustedes Ya mañana Yo creo que voy a adelantar esto A ver si lo acabo todo hoy Y de una vez aprovecho A poner los tres loques De ancho de la barda Pero bueno chicos Quiero darles las gracias Por todo chicos Y recuerden Que nos vemos En el próximo capítulo Adiós chicos Ha ha Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos